Y seguimos hablando de los incendios en Córdoba y del combate al fuego que hacen los bomberos ahora con el análisis de Jorge Petete Martínez. Gracias, buen mediodía. Cuando todavía no se han terminado de extinguir los incendios, sigue la polémica viva acerca de qué se está haciendo con el impuesto al fuego. El impuesto que se genera con el aporte que pagamos religiosamente los cordobeses cada vez que abonamos la boleta de la EPEC. Se han recaudado en el año unos 33 millones de pesos. En total en el año se terminan recaudando unos 60. Lo que se ha volcado a la lucha contra el fuego es prácticamente todo. De los 33 millones de pesos se han puesto ya unos 30. En relación al año pasado se ha puesto más dinero y más recursos porque el legislador Ricardo Fonseca detectó que el año pasado se habían recaudado 60 millones, pero solo se habían puesto en la lucha contra el fuego 40 preguntándose qué había pasado con los otros 20. Este año, en cambio, todo lo que ha entrado se lo ha puesto prácticamente en la lucha contra el fuego. Se generó una controversia también porque mucha gente quería ser donativo, quería llevarle aguas y frutos a los bomberos. El gobernador se apresuró a decir que no necesitaban nada, que tenían pertrechos y que tenían la comida y el agua necesaria. ¿Por qué el gobernador salió al cruce de la solidaridad de la gente? Porque en realidad desde el gobierno dicen que notaron que al margen de la buena voluntad de la gente había agrupaciones políticas que pretendían hacer campañas y donativos para después decir que con el impuesto al fuego no se había hecho nada. Hasta aquí se escucharon dos versiones. Una que dice que la gente estaba satisfecha con la tarea de los bomberos y otra que dice que los bomberos no dieron abasto porque no tenían los elementos necesarios. Se escucharon críticas en la bolsa y también en Yacanto. Sobre lo que pasó en Yacanto, la versión oficial indica que en el momento en que el fuego arrasó Yacanto, esos mismos bomberos estaban combatiendo las llamas en Villa Alpina y cuando el fuego entró al pueblo había sólo 20 efectivos de bomberos. Después cuando se reagruparon pudieron evitar que se queme el pueblo completo. Muy bien, la otra pregunta que se hace mucha gente es ¿qué tenemos hasta aquí los cordobeses para luchar contra el fuego? Hay tres aviones hidrantes y dos helicópteros con helivalde. La Nación tiene en Córdoba un helicóptero que permanece aquí y que sirve para la logística. Más dos helicópteros que enviaron con helivalde, pero son de prefectura y no son factibles de utilizar en las sierras. Es decir, que hay dos helicópteros de la Nación que no están siendo utilizados. Sí se esperan los cuatro aviones que prometió la Presidenta de la Nación que todavía no han llegado y hay otros cuatro aviones del Plan Nacional de Fuego que son para la región centro. Dos se están operando en Córdoba y dos se encuentran en los incendios de San Luis. Hay que decirlo con todas las letras. En materia de logística, los bomberos están mejor que hace algunos años atrás y esto no es mérito del gobierno, sino de todos los cordobeses que ponemos con la boleta de la EPEC para el impuesto al fuego. Los bomberos están mejor que antes. Es cierto, pero había que preguntarse entonces ¿cómo se digite el gasto en Córdoba? Por ejemplo, con lo que se gastó en el faro podríamos haber comprado a los cordobeses un avión hidrante más. Tema como para debatir acerca de cuál es la prioridad en Córdoba. Una buena pregunta para Juan Schiaretti que en el momento fue el impulsor del famoso faro.